La situación ha dejado sin abastecimiento de agua al acueducto del referido municipio, así como sin el líquido para el reguío de más de 400 mil tareas cultivadas en las localidades por donde atraviesa el canal que va desde Santiago hasta Monte Cristi. Según el ingeniero Olgo Fernández, en 10 días se terminaría la solución provisional y en unos 60 días estaría reparado por completo. Producí en un canal de llamada, lo que es una bifurcación provisional, para poder administrar unos 16 metros cúbicos de agua que son necesarios para mantener todos los cultivos que tenemos en pie. Según explicó el funcionario, el colapso del dique se debió a que por lluvias y el entaponamiento de las alcantarillas metálicas de más de 30 años de instaladas pasaban por debajo del dique y éstas cedieron a la presión del agua. Dijo que más de 10 maquinarias pesadas trabajan las 24 horas al día para solucionar la problemática lo más pronto posible. La solución definitiva es producir de nuevo el encarche encajonado del canal y eso se lleva de 60 a 90 días. ¿Por qué? Porque ahí hay que usar lo que se llama acero, hay que usar hormigón. Algunos camiones de Corazán están dando el servicio, pero no es suficiente. Necesitamos más camiones porque el municipio es muy grande. Desde Santiago, José Zapata, 1 más 1.